Tantas veces que me perdí A tu mirada siempre volví En tus ojos azules En tus ojos azules En tus ojos azules En tus ojos azules Mami, a mí me subió la adrenalina, niña Mami, mía ¿Quién lo diría? Cambio mi vida Mami, a mí me subió la adrenalina, niña Mami, mía ¿Quién lo diría? Cambio mi vida En tus ojos azules En tus ojos azules En las niñas, niña En tus ojos azules En tus ojos azules Mami, a mí me subió la adrenalina, niña En tus ojos azules En tus ojos azules ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!